Hola, ¿qué tal? Les habla Mechatoon. Prepárense para conocer estos errores de la araña humana. Tres errores en Spider-Man de regreso a casa. Al principio de la película, los malos deciden quedarse con las cosas exóticas que recolectaron, y se muestran que han pasado 8 años. Pero esto es un error brutal. Si recuerdan bien, en Infinity War, Tony dice... Thanos ha estado en mi cabeza por 6 años, cuando envió sus tropas a Nueva York y ahora ha vuelto. Es decir, desde la primera película de Los Vengadores, por lo que no pueden haber pasado 8 años como se muestra en esta película. Por esto, los directores de Infinity War han declarado que los 8 años después fue un error. Cuando se muestra el filme hecho por Peter en la batalla de Capitán América Civil War, el saludo del hombre araña después de robar el escudo del Capitán América es... Pero en la película, él no dice nada de eso. ¡Buen trabajo, niño! Después de que el antagonista y su gente pierden el contrato de limpieza, ellos están bebiendo, y sobre la mesa hay una botella de cerveza Curse. Pero esa edición fue lanzada en 2013, y la escena tiene lugar años atrás. Mientras que Liz y los demás se divierten en la piscina, la chica que está cerca de este borde desaparece cuando cambian a la toma desde lo alto. Cuando el buitre se mete en el camión, toma algunos artículos de allí, y los guarda en una bolsa, bolsa que no tenía antes de entrar. Cuando Peter se noquea con el techo del camión, la bolsa negra detrás de él desaparece por un instante, y cuando rompe la puerta, tampoco está. Cuando el hombre araña arroja a los malos junto con la moto, quedan del lado derecho, pero cuando la vista gira alrededor de él, las motos aún están ahí. Cuando Speedy va en el aire hacia el elevador, se ve una bolsa justo detrás, pero cuando cae ya no está, y aparece en otro lugar. Seguidamente, cuando Spiderman salva a Liz, dispara algo de telaraña en su muñeca, que desaparece unos segundos más tarde. Hay algo raro que pasa con Tony, y es que si hubo un arma capaz de cortar a la mitad al ferry, ¿cómo es que Stark no le puso el ojo o quiso investigar más al respecto? Obviamente es una amenaza a un arma de este calibre, y podría ocasionar grandes cosas en las manos equivocadas. Cuando Peter secuestra el auto de Flash, se aleja erráticamente, y choca contra una línea de bicicletas. En la siguiente escena, la parte de la entera del automóvil del lado donde golpeó las bicicletas, no sufrió daño. En la batalla final con el buitre, Spiderman intenta dispararte la araña, pero su tirador está vacío. Unos minutos más tarde, cuando llegan los federales, Tom está atrapado por las redes. ¡Qué curioso! Y bueno mi gente, estos han sido 13 errores de Spiderman Homecoming. ¿Te gustan estos videos? Suscríbete, y elige que te pareció esta película. Los saludos serán para Santiago, Pablo, Ignelis, y a Ruth Valentín. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!